Finalmente llegó el día, a pesar de la lluvia, ayer complicado, pero más de 4.000 cabezas creo que es un encierro espectacular. Sí, la verdad que sí, un día muy esperado por nosotros y creo que por muchos, porque este remate venimos postergando el día 5 que estaba anunciado, nos perjudicó la lluvia y ayer nuevamente nos hizo una jugadita, pero por suerte nos dejó entrar prácticamente la totalidad de Hacienda. Había 5.000 cabezas anotadas, teníamos arriba de 4.000 encerradas, así que faltaron 600 cabezas por lluvia, pero la verdad que satisfecho con los logros del remate, me parece. Muy buena calidad del macho, sobre todo sobresale, ágil la venta del macho, precios muy firmes, donde aparecieron los plazos aparecieron las manos. Sí, yo creo que los plazos nos ayudó mucho, por supuesto que la calidad también, hay que destacar esa parte que es muy importante hoy en día, la genética que busca la gente, eso nos ayudó mucho y sí, el plazo nos acompañó mucho en el remate y bueno, el macho excelente, la calidad del macho excelente, la hembra, había hembra buena, lógicamente la gente trata de guardarse la cabeza de la ternera, pero los lotes no eran feos tampoco, eran lindas terneras, un poco livianas algunos lotes, pero lindas terneras. Genética informada, bueno, está la palabra, hubo dueños de los toros que compraron los mismos hijos. Exactamente, sí, sí, hubo dueños de toros que compraron sus mismos productos y hubo dueños de toros que no pudieron comprar tampoco, o sea que la verdad que muy repartido, muy lindo el remate. Bueno, ¿cómo está la salida de la zafra todavía acá? No, acá todavía, o sea, ha salido muy poco ternero, este es el grueso que está saliendo hoy, a partir de esto va a empezar a salir, porque se había atrasado un poco con el tema de que faltaron un poco de lluvias en febrero y eso, se atrasó un poco el ternero y ahora se recuperó buen y bueno, yo creo que esto es el destape en la zona para que empiece a salir el ternero. Guillermo, gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes y gracias por acompañarnos y bueno, saludo a toda la teleaudiencia.